El Alacrán de Fray Gómez Fray Gómez en su celda entregaba la meditación. En un momento golpearon la puerta. Era una voz quejumbrosa que le dijo Fray Gómez, leo gratia. Amiga hermano, toma asiento y llegamos a un tiempo. Fray Gómez, soy buhonero, cargado de familia. Soy un hombre de bien y honrado. ¿Quién es honrado? Hasta ahora, Dios no me escucha. Así es el sordo. Necesito que me habilite 500 duros. Ayer me dije, ea Jeromo, anda donde Fray Gómez y él te sacará de apuro. No piense que sea ingrato, pero en seis meses la devuelvo. ¿Usted cómo piensa que en este humilde celda va a encontrar lo que necesita? Este es el momento. Lleando los ojos por las desnudas paredes, vio un Alacrán que caminaba por el marco de la ventana. Fray Gómez arrancó una página de un libro viejo y cogió la sabandija, le envolvió y se le entregó al visitante. Como voy a cumplir, empeña esa lajita y no olvide devolvérmela en seis meses. Gracias. Vengo a premiar esto. Le puedo adelantar dos mil duros. No, solo necesito 500 duros por seis meses y con un interés judaico. Con ese capital que le fue entregado al buhonero, le fue muy bien en su negocio. Y al cabo de seis meses, pudo desempeñar la laja y devolvérsela a Fray Gómez. Sí, hermano. Fray Gómez, vengo a devolvérsela, jordado. Muchas gracias. Animalito el mundo, sigue con tu camino.